El premio Clarín de Novela Buenas tardes, gracias por llamar Bueno, Luis, fleno verano es un momento ideal para que la gente lea tu novela, ¿qué pensás? Bueno, ojalá, ojalá Sí, realmente, yo creo que es una buena época, por lo menos si es todo esto de que en verano uno de vacaciones se despeja de ciertas cosas y puede introducirse tranquilamente en un ámbito de ficción, bueno, ojalá, ojalá elisa en la novela, ¿no? Bueno, recordemos que la novela de Luis Lozano tuvo un jurado integrado nada menos que por Edgardo Kosaninsky, por Rosa Montero y por Juan Cruz Ruiz, ¿no? Un premio importante y que tiene que ver con un personaje enigmático, un personaje que tiene bastante poder entre sus conocidos, que es Vietes, ¿no es cierto? Sí, sí, bastante trastornado, decía yo, y es un personaje que va dejando de alguna manera un hilo de cifras para que Gauna, que es un ex compañero de él, de la escuela, un amigo de la infancia, vaya descifrando lo que a él le está pasando de una manera oculta, ¿no? Y él, ¿qué propone? Propone algo que, bueno, que tiene que ver bastante también con la fantasía, que es montar una especie de, o sea, una superposición de un espacio ficticio en un espacio real Claro, te estoy escuchando muy bajo, Osvaldo Bueno, vamos a tratar de mejorar el retorno, ahí me escuchas mejor Decía que él propone montar un espacio ficticio en un espacio real Exactamente, la idea de Vietes es en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, casi un caserío, montar una realidad ficticia durante 24 horas con todo el pueblo como escenario y todos los habitantes del pueblo como actores, como protagonistas de la obra Es una experiencia que se llama Teatro Comunitario, que de hecho se ha hecho en algunos lugares, en pequeños lugares y es una experiencia muy interesante y, bueno, a partir de eso Vietes deja salir algunos resentimientos, algunos traumas, algunos rencores de tiempos pasados, ¿no? y suceden un par de cosas ¿Y quién es Gauna? Gauna es un viejo amigo de Vietes, un compañero de la escuela, de la escuela primaria que ha estado con Vietes en momentos difíciles y, bueno, y que siempre, de alguna manera, lo padeció a Vietes y es a él, a Gauna, a quien Vietes elige para ir, para que vaya narrando y contando todo lo que sucede en esas 24 horas de realidad ficticia Hay una mujer también Exactamente, Laura Cerro es una mujer que está en la vida de ambos Y quería decir, bueno, que Gauna, también en el trance de tener que narrar lo que está sucediendo hace un par de reflexiones sobre qué es la literatura exactamente Yo creo que uno de los temas de la novela es la ficción misma, ¿no? Y porque es un tema que me interesa mucho, obviamente me dedico a esto, claro Autor también del Legado y de Una Mujer Sucede, entre otros libros, ¿no es cierto, Luis? Sí, El Legado fue la primera novela mía, se publicó en el 95, acá en Argentina y Una Mujer Sucede se publicó en el 2005 Y El Legado, bueno, luego se publicó en Chile también Y Una Mujer Sucede, se hizo película Y de hecho ahora en pantalla Pinamar va a estar presente ahí en el Festival de Pinamar Pero no se estrenó todavía, creo Claro, este año se espera el estreno comercial, ¿no? Porque es una cuestión bastante compleja para una película, digamos, sin demasiada producción sin mucho dinero atrás, ¿no? ¿Cuándo se puede ver en pantalla Pinamar? Porque este programa se escucha mucho en Pinamar, en toda la costa ¿Cuándo se puede ver en pantalla Pinamar? Vos sabés, Osvaldo, que no tengo exactamente las fechas pero sé que es en la primera semana, me parece, de marzo Y me parece que recién ahora, a fines de febrero, dan la fecha exacta de cuándo va cada película Y ahí vas a estar vos Sí, 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 vamos a estar ahí ¿Quién la dirige, Luis? El director es Pablo Buca, que también es de Bolívar, del pueblo donde yo soy de la pequeña ciudad donde yo soy Es la ópera prima de Pablo Y el elenco es un elenco muy interesante porque está, bueno, Eduardo Blanco, Viviana Sacone Alejandro Aguada Garzón Ah, muy buen elenco Muy, muy buen elenco una película Jorge de Lía Una película comercial en el buen sentido de la palabra Sí, Oscar Alegre Sí, hay un montón de gente y, digamos, los famosos, ¿no? Luis, contame también sobre, digamos, esta película supongo que la habrás visto ¿Qué te pareció la película? Porque de alguna manera le estamos dando un anticipo al oyente Sí, la vi en, de hecho, la primera vez que la vi ya editada, o no sé cómo se llama exactamente en cine pero creo que es así hecha, digamos, ya la postproducción y todo eso la vi en el Festival de Mar del Plata se exhibió fuera de competencia y, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy interesante ver ahí en la pantalla los personajes que alguna vez había imaginado fue algo realmente muy conmovedor ¿Te gustó? Sí, claro, sí, sí ¿Y Vietes quién lo hace? No, no, lo que hacen es una mujer sucede la película anterior Perdón, 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 perdón Disculpame, claro Sí, sí ¿Y los personajes, tiene personajes tan fuertes como Vietes, como Gauna, una mujer sucede? Yo no la tengo presente en este momento Sí, la novela la publicó Sudamericana en el 2005 Y sí, tiene, yo creo que sí que tiene son, de hecho, son tres básicamente son tres personas, tres hombres que están en una noche de tormenta, de mucha lluvia en un pueblo de la provincia están velando una muerta de la que desconocen al nombre y, bueno, cada cual cree ver en esa mujer muerta el amor de su vida y cuenta su historia de amor con esa mujer, ¿no? Y cuando uno empieza a contarlo bien el otro y dice sí, está bien, pero esta no es, te estás equivocando porque esta mujer yo sí la conocía y se llamaba fulanita entonces cuenta su historia de amor y al final no sabemos están imaginando lo que cuentan o si realmente fue así y, bueno, son, tiene como historias que se desprenden de una manera radial Y siempre trabajás, por lo que veo trabajás siempre en una zona donde la realidad, la ficción tienen una línea muy delgada Sí, me interesa mucho, la verdad, Osvaldo ese tema y, bueno, creo que es un tema apasionante es un tema, por lo menos todos los hijos, digamos o los nietos de esa gran generación de Borges y de Onetti creo que estamos ahí trabajando en ese acuerdo En ese camino, ¿no? Luis, supongo que habrá modificado bastante tu vida un premio como el premio Planeta ya pasaron algunos meses ¿Cómo lo has vivido y cómo lo estás viviendo? Bien, sí, claro tuvo mucha prensa Premio Clarín Alfaguara, perdón Clarín Alfaguara Por lo visto, bueno, el libro se está vendiendo muy bien y eso, bueno, a mí me interesa no solo por la conversación sino por la cantidad de lectores que es lo que uno siempre quiere de última, ¿no? y de señora también o sea, llegar a trabajar y que alguien pueda leer lo que uno hace Así que... ¿Hasta ahora no habías vivido la literatura? ¿O hace tiempo que vivís de la literatura? De los alrededores, digamos doy talleres, escribo escribo en algunos suplementos literarios así, digamos, zonales o cosas por el estilo pero bueno, ahora me permite escribir en la revista Eñe y dar talleres de otra manera y ya cambia un poquito la cosa eso es cierto ¿Seguís viviendo en Bolívar? Sí, vos sabés, Osvaldo que yo viví en Mar del Plata viví en Buenos Aires viví en Santiago de Chile y vivir en una ciudad pequeña que aparte no es atablejo, ¿no? en tres horas te vas en un auto a Buenos Aires para mi gusto te da una calidad de vida realmente excepcional tenés mucho tiempo tenés tranquilidad tenés, no sé, un montón de cosas que por ahí es difícil conseguir en una ciudad, ¿no? una ciudad grande, digo ¿Vivís familiarmente? Vivo solo, sí pero tengo una hija de 24 años que ya está terminando de estudiar en La Plata y... Fantástico Sí, tengo mi pareja y es una manera muy tranquila de vivir muy tranquila Claro, no, pensaba porque si tenías chicos chicos es cierto es una tranquilidad total y en Bolívar supongo que ahora serás otro vecino ilustre del otro no quiero ni hablar pero digo serás vecino intelectual sí, no, a mí no me interesa hablar del otro pero digo serás vecino intelectual ilustre Sí, sí, claro sí, me declararon personalidad destacada no, ¿te declararon en serio? Sí, sí Ah, no sé No, bueno, vos sabés aparte de todo significa un premio digamos como el premio Clarín que te da tanta prensa y tantas cosas el cariño el amor de la gente de la que me conoces de la que no es realmente algo ese es realmente el premio es algo increíble Claro, cuando vas al almacén te dicen Hola Luis te vi en televisión Exactamente y bueno el primer programa que fui fue el tuyo ¿te acordás? la primera vez que fui al refugio en la TV pública y bueno cuando volví a acá a Bolívar me costaba en serio ir a comprar el pan porque tardaba dos horas Bueno eso habla que el programa se ve eso habla que el programa se ve Sí, sí seguro que sí Claro ibas a comprar el pan y te iban saludando Decime Luis ¿qué estás haciendo ahora? ¿qué estás escribiendo? Ahora estoy tratando de seguir con la novela que estaba escribiendo antes del tsunami este y bueno ahí voy con la novela que espero terminar de este año Bueno no adelantamos el título porque por ahí lo cambiás al título No, es que no tiene Eduardo, ¿sabes? Todavía no tiene No, le voy a poner después el título Supongo que algo que ya ganaste es que no tenés que pensar quien te publique que hay gente que está esperando tu novela esto es importante Claro que sí Bueno, de hecho el contrato se lo tengo que dar a Alfaguara no era novela pero ojalá para mí es un honor estar publicando en Alfaguara pero no, te quería decir que me gusta escribir de una manera distinta como lo he hecho hasta ahora y si alguno va a esperar que sea similar al imitador de Dios no tiene nada que ver es una manera de escribir totalmente distinta porque me gusta pegar un salto y y volver a la incertidumbre Una manera de escribir o una historia muy distinta ¿Cómo? Una manera de escribir o una historia muy distinta Las dos cosas Las dos cosas Sí, sí, sí Sí, sí las dos cosas Bueno, Luis Me gusta Sí Me gusta Me gusta el de explorar y el de de alguna manera andar buscando cosas que uno conoce en la manera porque viste que con tantos años de escribir uno se va haciendo como un oficio ¿no? Y y por ahí surgen ciertas modestas habilidades entonces como alguien dijo que no recuerda quién era hay que escribir contra las habilidades ¿no? y volver a a trabajar la palabra hasta el web hasta el ritmo y la frase y la música y eso eso me atrae mucho es lo que para mí tiene sentido de escribir Hay un epígrafe de Onetti Onetti es uno de tus maestros Uh, sí sin duda Onetti El astillero por ejemplo es una novela que desarmaba a ver cómo fue hecho eso porque me muero de envidia cuando lo leo al viejo y eso le pasaba eso le pasaba a él con Faulkner ¿te acordás? Claro él era fanático de Faulkner Claro cuando terminó de leer Absalón Absalón dice que hasta lo puteaba a Faulkner porque no le daba como envidia de cómo escribía Y tiene cuentos hay un libro de cuentos de Faulkner que creo que también publicó Alfaguara que es fantástico que están los cuentos de Faulkner Es un talento descomunal Luis Lozano autor del imitador de Dios premio Clarín de novela 2011 libro que estamos recomendando diciéndole a usted que está cuentando radio que no deje de leerlo te envío un gran abrazo Un gran abrazo Osvaldo gracias por llamarlo Hasta muy pronto Esto es un gran abrazo